Hola a todo el mundo, este mensaje es para decirles que el trabajo de los derechos de las asociaciones y Abasta y Nova Coimé acaba de activar un número de móvil para si quieren cualquier información sobre la sanatoria. Podrán llamarnos o poneros en contacto con nosotros para reservar una cita si sirve cualquier tipo de ayuda para compilar la pregunta en el módulo y acceder a la sanatoria. Por supuesto y claramente, nuestro trabajo de los derechos, como cualquier otra cosa, en esta asociación está totalmente gratuito. Por favor, ponen mucha atención, mucho cuidado a las fraudes porque son cosas que pueden pasar y ya han pasado con la sanatoria. Para cualquier problema, que nos llames, estamos aquí para vosotras y vosotros. Un beso y muchas gracias.